Bienvenidos a Cava Arte y Monedas TV, el canal del arte y las monedas de colección. Hola, ¿qué tal mi gente? Saludos a todos los amantes de la moneda de colección. Soy Cava y hoy te traigo un contenido muy interesante y se trata de esa moneda que ven ahí en sus pantallas. Una moneda de un centavo de dólar del año 1972 de la Casa de Filadelfia, con un error de doble acuñación en la fecha. Así que te suelto que te unas a nosotros en esta emocionante aventura numismática, mientras exploramos el fascinante mundo de las monedas de un centavo de los Estados Unidos. En este episodio vamos a descubrir un tesoro inesperado de un centavo del año 1972, con un defecto de acuñación extremadamente raro, valorado en nada más y nada menos que $6,470 dólares. Así que te invito a que nos acompañe a explorar el valor de esta pieza única, donde un pequeño centavo puede llegar a valer una pequeña fortuna. El centavo de 1972, con el defecto o error de doble acuñación en la fecha, tiene una doble acuñación precisamente en el número 72, se marcó dos veces 72. El precio de este centavo, como les había dicho, el error es de $6,400 dólares, y su clasificación estuvo clasificado en MS66. La clasificación del centavo solamente vale, o sea, da el valor de $8,75 dólares en MS66, pero el error es lo que es realmente valioso. Es fácil de identificar el error de $6,400 dólares a este centavo. En esa moneda de 1972, simplemente no tiene letra, no tiene la marca de la casa, y en el número 72, está marcado dos veces el 72. Eso es fácil, así que ya saben, si te gustó el contenido, dale me gusta, activa la campana, y hasta el próximo video mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!